La Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar lanza el proyecto Mapas de Ruido Ambiental, una iniciativa para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Este proceso fue liderado por la directora de Corpo Cesar, Adriana García Arevalo, y contó con la presencia de entidades como Cámara de Comercio, Personería, Gremio Hotelero y Comunidad en general, dado que permitirá proporcionar información valiosa, precisa y accesible sobre los niveles de ruido en estos municipios, lo que llevará a que el ciudadano y las autoridades puedan tomar decisiones informadas sobre su entorno y salud. El coordinador del Laboratorio Ambiental de Corpo Cesar, Carlos Osorio Molina, explicó que esto es muy importante para las comunidades porque permitirá conocer con precisión dónde están los sitios más ruidosos en estos municipios. Esto no solo le va a servir a la comunidad, también a las instituciones como las secretarías de gobierno, policía ambiental, así como a nuestra entidad. En ese sentido, Osorio Molina agregó que, con estos datos fidedignos que serán tomados con equipos acreditados por un laboratorio debidamente certificado para este proceso, vamos a tener información discutible que nos va a permitir hacer las planificaciones y tomar las acciones de acuerdo a las competencias que tenemos los organismos que participamos. ¡Gracias! ¡Gracias!